Yo fui capaz de darme entero y es por eso que hoy me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado porque me di sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado, arrodillado frente al altar de la mentira frente a tantas alcancías que se llaman corazón y comulgar con tanta hipocresía por el pandiario, por un rincón, arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este gol gota cruel donde el más vil es el Abad de Juez no me han dejado más que el consuelo de mis noches de mis noches de bohemia mezclar sueños con alcohol ni quiero más, me basta estando solo teniendo por amigo un vaso de licor que por lo menos con monedas he comparado a quien no podrá venderme quien me prestará valor para cumplir en este circo diario con las piruetas de tanto clon arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este gol gota cruel donde el más vil es el Abad de Juez en este gol gota cruel donde el más vil es el Abad de Juez